El primer ministro saliente de Bulgaria, Kirill Petkov, ha anunciado la expulsión de 70 diplomáticos de la embajada rusa en Sofía por espionaje y actuación en contra de los intereses búlgaros. Quiero decir a todos los países extranjeros, no solo a los rusos, sino a cualquiera que trabaje contra los intereses de Bulgaria, que Bulgaria tiene servicios que trabajan para sus intereses. Rusia consideró la expulsión como ordenada por fuerzas externas y se reserva el derecho a responder a Sofía. Petkov aseguró que utilizaban su posición diplomática como cobertura. Esperamos un avión de 70 plazas para que el domingo se vayan de vuelta a Moscú. El presidente búlgaro, Rumen Radev, no ha querido pronunciarse aún oficialmente. Espero que el primer ministro saliente haya tomado esta posición sobre la base de una información sólida y fiable, tanto en términos de escala como de consecuencias. Los 70 diplomáticos rusos deben abandonar Bulgaria el domingo como fecha límite.